Música Música Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Yo pensé Yo pensé que podría olvidar Ciertas viejas costumbres Yo pensé que ya ni me acordaba De cosas pasadas Yo pensé que podría lograr Engañarme diciendo Que esas cosas de vida en común No quedaban marcadas No pensé Que me harían falta Unas pocas palabras De esas cosas simples que decimos Antes de dormir De mañana el buen día en la cama Y la charla informal Un beso después el café Y otro día en la cama Y otro día igual Las costumbres me hablan de cosas Vividas contigo No me olvido No me olvido las tardes alegres Con nuestros amigos Un final de programa Fin de madrugada El abrazo El abrazo El abrazo El cariño La luz apagada Esas cosas que solo el tiempo Nos hace olvidar Y entonces me veo tan solo Como estoy ahora Y respiro toda libertad Que se pueda tener De repente ser libre Ya casi me asusta Aceptarme sin ti Ciertas veces me cuesta ¿Cómo puedo olvidar Las costumbres Si de ti No olvidé ¿Cómo puedo olvidar Y llegaste tú cuando del amor me sentía olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad De tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Con flor me pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Conforme pase el tiempo más te amo Conforme pase el tiempo más te amo Él me mintió Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera morirme Mentiras todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentiras todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me estremecieron Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel De sus dedos Él me mintió El me mintió Él me mintió Él me mintió ¡Gracias! 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 Y es la disculpa sin límite, sin límite No es egoísta ni se irrita, no El amor cree todo sin límite Aguanta todo sin límite Y es generoso sin límite, sin límite no tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites, es siempre tierno y dice la verdad. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites, sin límites, no tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites, no es egoísta ni se irrita, no, no pide nada. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo, pues mira que aprendiste la lección No, 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 no Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Y si tú vivieras Amor eterno Aprobación ¡Suscríbete al canal! 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 No me está gustando, vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida, para ser esa intrusa Que de mí se ría, aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues saber quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo soy gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres, este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida, para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues saber quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora Vieja pioja Mi buen corazón, yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar, si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor, me matas en cada amor Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo Dime corazón, si te hieren cada vez, por qué te entregas Penas, siempre penas Penas, siempre penas Penas, siempre penas Encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela Creo corazón, creo corazón Es mejor para los dos, que ya no quieras Mi buen corazón Mi buen corazón, ayúdame por favor No me hagas decir que sí, si quiero decir que no No me hagas decir que no No me hagas decir que sí, si te hieren cada vez, por qué te entregas Penas Penas, siempre penas Penas, siempre penas Penas, siempre penas Encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela Creo corazón Creo corazón, que es mejor para los dos, que ya no quieras Me negas Penas, siempre penas Nos vemos Temas, siempre penas Gracias por ver el video. 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 Casi todos sabemos querer. Es que pronto puede acabar. Es el video. Es el video. Es el video. Es el video. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta sed de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad De no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya de tu inconsciencia Y basta ya de tu inconsciencia De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Mi corazón lo que te doy Con tanta sed de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altitud Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo haré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como te ríes Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo creí Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altitud Por tu altitud Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar Quiero evitar que Dios te dé un castigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Es lo mejor Es lo mejor Y vuelva libre Si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú ves ¡Vamos a tocar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tu ternura me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. ¿Sabes? Quiero pedirte que nunca cambies. Me gustas y tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? ¿Por qué tomados de la mano no hay nada en el mundo igual? Siempre seré una pareja ideal, la pareja ideal. Antes de reconocerte todo era triste. No sé cómo pudo estar sin ti. Y yo no imaginaba esto que en mí floreció. Y ahora me hace tan feliz. ¿Sabes? Quiero pedirte que nunca cambies. Me gustas y tu forma de ser. Nunca, nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seré la pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seré la pareja ideal La pareja ideal De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta ni antes ni después Tú no sientes nada Tú no sientes nada, es triste saber Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, yo no sé me ¡Gracias! 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 Un beso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo, contar yo contigo De aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar de hacerte aún más feliz Me voy a encargar de hacerte aún más feliz Que quiero cumplir Tú serás para mí Tú serás para mí Tú serás para mí Te vas a encargar de hacerme feliz Yo serás para mí Yo seré para ti Me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto Un pacto secreto De nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato Un puso Un dulce contrato Que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Lula, tú que lo ves Dile cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Lula, tú que lo ves Dile cuánto es que sufro Luna, y dile que Vuelva Porque ya hice mucho Tú que sabes en dónde está Acariciarle con mi amor Dile qué eres Es a quién yo más Más quiero Tú que sabes por dónde vas Ilumínale con tu luz Su sendero Su sendero Porque quizás No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Dile que lo quiero Dile que lo quiero Que canten los niños Que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces Y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños Que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos Que no cantarán Porque han apagado Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que son mía mamá Yo canto porque es el cielo azul Y yo para que no me sufren el mar Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canto para que suave Que canten los niños Que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz de aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz que canta porque sea verde el jardín y yo para que no me apague en el sol canto porque no sabe escribir y yo para que escribe versos de amor canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar y yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere escuchar que canten los niños que hacen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus forzas y lleguen al sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz que canten los niños que hacen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol en ellos en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz y ellos está la verdad que no cantarán resulta que ahora nada valgo para ti después que en cuerpo y alma me he entregado a ti me dejas y te vas ya no te importo más después que te entregué toda mi vida mira resulta que perdiste todo el tiempo en mí que ahora te das cuenta que no eres feliz que no sentiste amor que irte es lo mejor entonces para qué tantas mentiras mira adelante puedes irte tú y tu amante que sean felices sé que es joven y muy bonita sus amores tendrás ahorita mentiroso que estoy equivocada eso dices tú yo sé que es porque ya no tengo juventud que me dejas y te vas ya no te importo más ya no te importo más después que te entregué toda mi vida mira te vas a arrepentir ya lo verás vas a sufrir al comprender un día de tanto vas a llorar por mí yo sé que sí vas a vivir el resto así de tus quebrantos y entonces no podré hacer yo jamás salgo por ti quizá yo ya no esté para decirte ven a mí y calme tu dolor y te disculpe por amor que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti pero ella no podrá quererte nunca como yo te busca por dinero te busca por dinero tú no creas que por amor yo sé que ella es muy joven más que tú y más que yo pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error no vas a lamentar vas a saber en realidad que como yo jamás te quiso que fue por interés no por amor que se burló de ti de mí de lo que hizo y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti quizá yo ya no esté para decirte ven a mí y calme tu dolor y te disculpe por amor que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti pero ella no podrá quererte nunca como yo te busca por dinero tú no creas que por amor yo sé que ella es muy joven más que tú y más que yo pero eso no lo es todo si te vas será un error y más que yo vete con ella vida pues sé que tú la quieres aunque no me lo digas a ella no la olvidas vete con ella vida y que sea muy feliz vete con ella mi amor yo lloraré que encontraré me hace muy bien que encontraré otro querer Por eso vete de mí y que seas con ella muy feliz Por eso vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida y que sea muy feliz Vete con ella mi amor Yo lloraré, me hace muy bien Que encontraré otro querer Por eso vete de mí y que seas con ella muy feliz Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida y que sea muy feliz Vete con ella mi amor 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Vuelvo a ser libre otra vez Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora Ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a robarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora Ya te olvidé Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Después de todo Brindarte a ti Mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Y en un abrazo Después de todo Después de amar Al amanecer Al amanecer Y en un abrazo Y en un abrazo Yo te propongo Yo te propongo Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazo Darte mis brazos Y en un abrazo Y en un abrazo Hacerte a ti Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Al amanecer Al amanecer Ayer se fue Tomó sus cosas Y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron de fe con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió los ojos Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió los ojos? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y en el cielo descubrió los ojos azules como el mar Cómo me han atormentado. Vale más que no me miren si no han de estar a mi lado. Pajaritos, pajaritos, vuelen pronto a la montaña. Y le dicen a Cupido que también la vista engaña. Ojitos malvados, ¿a dónde andarán? Yo quiero mirarlos si ustedes no están. Vuelen pajaritos, vayan a buscar a esos ojitos. Que me hacen llorar. Ya se van los pajaritos, ya emprendieron el bolido. Ven buscar a esos ojitos que no me han correspondido. Ojitos malvados, ¿a dónde andarán? Yo quiero buscarlos si ustedes no están. Vuelen pajaritos, vayan a buscar a esos ojitos. Que me hacen llorar. Vuelen pajaritos, vayan a buscar a esosintenunity. Vuelen pajaritos, vayan a buscar a esos ojitos. Vuelen pajaritos, vayan a buscar a esos ojitos. Vuelen 붓advá – vayan man, que allí estaba enTH águeda. Vuelen dañal, vayan a buscar a esos ojitos. Vuelen también a buscar a esos ojitos. Vuelen ajaba en dernière nocheikat.